Yeah, está bailando en su nota, está con un par de amigas y se les nota Que está en esta noche pero piensa en otra, por eso de la botella pide otra Amami vítate, cótate, píntate como tú quieras, bótate, lo que te pide todo lo que tú quieras Que nadie te diga baby, hazlo a tu manera, que ese booty pesa lo que pesa en mi cartera Píntate, cótate, píntate como tú quieras, bótate, lo que te pide todo lo que tú quieras Que nadie te diga baby, hazlo a tu manera, que ese booty pesa lo que pesa en mi cartera Le ofrece un trago pero pidió dos shots, pensé que uno era mío pero los dos se dio Ella no es de fumar pero por hoy sí le dio, ella tampoco es de bailar pero está bajo le dio Ella está enferma de amor, enferma de amor, enferma de amor, la cureta, el dispensario, violeta las flores Antes la querían febrero, ahora la quiere pa' los planes, dolor se va con dolor Por eso se puso hasta con ella y ella baila, la mañana del café con su resaca Se la tiene loco a Pablo moviendo la blanca y no es por avianca Se manda, se completa y este mes se salta Amami vítete, cótate, píntate como tú quieras, bótate, lo que te pide todo lo que tú quieras Que nadie te diga baby, hazlo a tu manera, que ese booty pesa lo que pesa en mi cartera Vítete, cótate, píntate como tú quieras, bótate, lo que te pide todo lo que tú quieras Que nadie te diga baby, hazlo a tu manera, que ese booty pesa lo que pesa en mi cartera Ay, yo sé que tú, que tú lo que quieres bailes, se canso de ser humilde, subí el precio Como pa' hotel, se lamba y como Philly, pa' prenderme como el aire Este es el hielo en su nota, está con un par de amigas y se le notan Este es el hielo en su nota, ya está en esta noche, pero piensa en otra No rezo de la botella, pide otra Papá, 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 mi vítete, cótate, píntate como tú quieras, bótate, lo que te pide todo lo que tú quieras Que nadie te diga baby, hazlo a tu manera, que ese booty pesa lo que pesa en mi cartera Vítete, cótate, píntate como tú quieras, bótate, lo que te pide todo lo que tú quieras Que nadie te diga baby, hazlo a tu manera, que ese booty pesa lo que pesa en mi cartera Oye, The Girls, mami, ya Pídate, pídate, pídate como tú quieras Ella dime así, ando con gas, pues, pa' que la rodilla te hablen Gracias